Explícame por qué razón no me miras a la cara Sé que no quieres que note, que sigues enamorada Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes que no puedes olvidarte, mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que pasó tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿A dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Cada instante Yo sé que no fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Recuperarte Me das sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Te rechazas Y como podrás, te conozco además, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Explícame por qué razón no me miras a mi cara ¿Será que no quieres, que no te quiesigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Si antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Ya sé que pasó tanto tiempo, aún guardo tu retrato ¿A dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Cada instante Yo sé que no fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Recuperarte Y al seguir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Me rechazas Si no te encontrás, te conozco además, tú todavía me amas Me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Te amo No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Me si te alejo Me interesa No importa que te alejas de mí, me extrañarás mañana